hola muchachos como estan? voy a enseñarles porque hay mucha gente que todavia no saben todavia no saben que el juego tiene un buque, que cuando uno entra asi con sesión iniciada el juego se te congela, tienes que entrar al juego sin la sesión, asi con la sesión cerrada ok, nos vamos al juego tienen que entrar asi al juego siempre estoy haciendo este video porque veo que todavia hay mucha gente que no sabe que este juego tiene setbook osea que uno entra con sesión iniciada y se congela al play a mucha gente se le pega ya aqui y le damos a start aquí nos vamos a multiplayer le damos a start aquí nos vamos a multiplayer le damos a start esperamos que cargue bueno muchachos aqui no tienen que darle aqui en jugar online e iniciar sesión porque se les va a pegar el play se congela tienen que meterse a una partida local una partida local la inicia la inicia seleccionan cualquier arma vamos a hacer un juego eso es todo aqui va a hacer unos tiritos ehhh eso es todo aqui le damos al control ahi en el medio inicia sesión una vez iniciada la sesión ya iniciamos sesión ya van para atrás no abandonar y ya es esto y lo va a dejar aquí le dan para atrás y le dan jugar online y ya mira ahí pueden buscar partida que ahí el play no se le va a quedar trabajo no se le va a congelar el play ya bueno muchachos espero les guste el vídeo me regalen un like y suscribanse por favor y y y y